Ciudad del Amor ¿Cuánto es el triunfo? ¿Dónde usted? ¿Pero está aquí? ¿Galú? ¿Dónde? Senado Obelisco 9 de julio y la otra calle que viste con él ¿El Rientes? La Ópera Está para el padre Y el Luz Y para allá no te damos Y Juan Gondela Vamos a ponerlo en la Luz Invitado especial acá en París Un gusto Queda, queda Un gusto, la pasamos muy bien Vamos a darle de forma a la facultad Mucho bueno Mucho bueno